En algún momento, la mayoría de los boricuas hemos llegado a Luquillo para saciar el hambre y poner a prueba la gran fama culinaria que tiene este pueblo. Cerquitita de la conocida playa Costa Azul, se encuentra el restaurante Bras Cactus, el preferido de los que regularmente visitan este pedacito de la capital del sol. Los fanáticos de su delicioso concepto aprovechan cada oportunidad durante el año para meterle el diente a estos suculentos platos, pero es en el verano donde reciben la mayor cantidad de público. Esto gracias a que Luquillo es un destino turístico y miles abarrotan sus playas para refrescarse durante la temporada de calor. Bueno, bueno, a lo que vinimos. Mire el menú que prepararon especialmente para la visita de Neiza Calderón, nuestra experta en restaurantes. Calamares fritos, ceviche de Magi Magi que se derrite al probarlo, un tierno churrasco y el plato estrella de la casa, las galardonadas costillitas en salsa Jack Daniels. Entre su gran selección de postres y bebidas, les recomendamos el Kalua Cheesecake, el Martiri de Coco, el Mojito de varios sabores o el cremoso Mott Slide. Bueno, y hoy me encuentro en el paseo, uno de mis lugares favoritos aquí en el área este, y ese es el Brass Catu, y estoy en compañía de su chef, Chef Jim. ¿Cómo estás, chef? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien, muy bien. Y aquí junto a sus propietarios, Lourdes y JB, ¿cómo estás, Lourdes? Un placer tenerte, Neiza, muy bien. Bien, y JB. Saludos. Saludos, saludos. Siempre para mí es un placer venir aquí hasta el Brass Catu. Háblame sobre el restaurante. Bueno, Neiza, aquí tenemos una presentación de lo que puedes encontrar en el Brass Catu. El Brass Catu es un restaurante estilo tex mexicano, donde tenemos gran variedad de steaks, somos parte como un steakhouse, ahí tenemos también marisco fresco, tenemos gran variedad de entremeses, picadera, postres excelentes, todo hecho en la casa. Nada, una oferta excelente para todos los gustos aquí a la gente del área este y los de la isla también. Me encantan los cortes de carne y tú, Jim, háblame un poquito sobre, ese plato es mi favorito. Las costillas. Las costillas, bueno, las costillas es lo más tierno que puedes encontrar en el área, inclusive en Puerto Rico, se salen solitas del hueso. ¿Su salsa? No, su salsa, ganada de premios, salsa exquisita, la hacemos aquí, te diría que todo lo que hacemos aquí lo hacemos en la casa. Y entre los que presentaron aquí, porque siempre me sorprenden, siempre tienen una sorpresa nueva, y tienen tres favoritos, el churrasco también. No, claro que sí, el churrasco, tiernecito, bien blando, como dijo Lourdes, son certified angus, nuestras carnes se derriten en la boca, de verdad que sí. ¿Acompañado ahora también con un man posteado? Lo acompañamos con un man posteado, habichuelas rositas, arroz blanco, también la tenemos en opción por separado, también tenemos el arroz de la casa, que es el arroz mexicano, tenemos frijoles negros también para acompañar. Tienes que probarlo, es bien diferente, es todo diferente. ¿Tienes por aquí también el ceviche? El ceviche, el ceviche, el pescado que usamos es dorado, más y más y mejor conocido como, todo se mezcla acá, tiene su toquecito spicy, porque en la mezcla le echamos también un toquecito de jalapeño, porque le gusta el spicy, pero no es algo que moleste al paladar, siempre es tolerable. ¿Y el pescado por acá? No, el pescado tenemos otra opción también, lo hacemos en el Beer Body Mix, que hacemos en la casa, y también tenemos lo que nosotros llamamos en la casa Calemari Bredding, es una mezcla de harina blanca, harina de maíz, con un poquito de parmesano, especies, si no lo quieres así muy esponjocito, pues tenemos una parte menos puff, como dirían, por ahí, los postres contamos con el key lime, contamos con el caldo de cheesecake, tenemos el apple crisp, tienes que venir a probarlo, de verdad que sí, tienes que venir a probar todo lo que tenemos acá en la mesa y lo que no se puede ver. Excelencia es lo que define aquí el Bras Cartus, y tiene por aquí también la barra, que no me puedes decir que los happy hours son los mejores del área. No, tenemos happy hours extendido, de 4 a 7 de lunes a viernes. Además de lo bueno y lo espectacular que tiene este lugar, además de la memorabilia que tiene, la barra que está preciosa, la comida que es excelente, y también el ambiente que tiene, que te invita a quedarte y a regresar y regresar y regresar, ¿dónde estamos exactamente? Sí, mire, estamos en el condominio Complejo Turístico, en la Comisión Vilomar, aquí en Luquillo, cerquita de Playa Azul, estamos abiertos desde las 11 de la mañana, de lunes a domingo, viernes, sábado, cerramos a 1 de la mañana la cocina y a las 2 de la mañana la barra. Conveniente horario también, tiene que llegar aquí al Bras Cartus, lo disfruta con sus bebidas favoritas, y tiene un lugar para acompañar, mire, aquí a placitos de la Playa Costa Azul. Mientras yo sigo disfrutando aquí junto a Lourdes, JV, y JV, que siga viendo, nos vamos de paseo. Lourdes, JV, que siga viendo, nos vamos de paseo.